Dijo una voz popular que me presto una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús en la Zareno Oh, la saeta al cantar al Cristo de los gitanos siempre con sangre en las manos siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras andar pidiendo escalera para subir a la cruz cantar de la tierra mía que esa flore al Jesús de la agonía y a la fe de mi madure Oh, no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero si no hay quien dudo en la mar Oh, no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero si no hay quien dudo en la mar Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero si no hay quien dudo en la mar o no eres tú mi cantar o no eres tú mi cantar no eres tú mi cantar no eres tú mi cantar no eres tú mi cantar